Bienvenidos a analizando películas de D&D para ver qué tan buenas son como mencioné con anterioridad en esta sección sólo vamos a ver películas hechas sobre Dungeons and Dragons y las vamos a calificar en dos categorías primero qué tan buenas son como películas en sí en la escala de 1 a 5 bororos y segundo qué tan fieles son a D&D en la escala de 1 a 5 chesters recuerden que sólo me estoy basando en mi opinión personal y sólo soy fan del cine y D&D no estudié cine ni crítica de cine tampoco leí los manuales de primera a cuarta edición así que tomen esto como de quién viene en esta ocasión vamos a ver no una película exactamente sino un cortometraje hecho por fans titulado The Gamers los chicos se conocieron en la universidad luterana del pacífico entre 1996 y el 97 e hicieron dos películas que no tenían nada que ver con D&D su tercer proyecto fue The Gamers una comedia que sigue a un grupo de amigos mientras juegan una partida y las aventuras dentro del juego mismo sería una mezcla cómica entre las películas que ya vimos Maces and Monsters y Dungeons and Dragons con respecto a los detalles de producción no encontré mucha información según la página de la wiki tuvieron un presupuesto de mil dólares pero la fuente de eso estaría al 12 así que no puedo confirmarlo si se nota que es un grupo amateur pero con pasión por lo que hacen al vestuario es igual lo mejor que el de Dungeons and Dragons la calidad de efectos de sonido está a la par de Maces and Monsters y el guión le gana de lejos a las dos pelis se nota que la gente que lo escribió realmente jugaba de ideas antes que empecemos con el análisis en la descripción de este vídeo está el link al cortometraje está acá en youtube desde el 2014 y no llega a tener 10 mil likes así que por favor vayan a darle amor porque realmente se lo merece bien la intro nos muestra a los personajes junto con sus stats que me parece un re buen detalle por cuestiones de copyright hay cosas que cambiaron como tener estamina en vez de constitución o jugar como arquero en vez de explorador pero la idea se entiende la parte consiste de newman el elfo arquero nimble un maestro ladrón ambrose un aprendiz de mago rogar el bárbaro y marc el marc la peli arranca con un grupo de nerdos charlando en el dormitorio de la universidad como están haciendo mucho ruido una chica que está estudiando los caga pedos y ellos se meten en su habitación a jugar pero la parte está incompleta uno de sus amigos marc los plantó porque salía con la novia y no les avisó así que van a arrastrar a su personaje como si fuese un npc durante toda la campaña levanten la mano si esto les pasó alguna vez y vayan haciendo nota mental de cuántas veces la levantan pero bueno con o sin marc hoy se juega así que arrancan recordando lo que hicieron la última sesión excepto que nadie recuerda bien lo que pasó y terminó siendo el dm el que les dice lo que hicieron de nuevo levanten la mano si eso les pasó el grupo al grupo le dieron una nueva misión su archienemigo la sombra de shadow de shadow secuestró a una princesa y le dicen que tienen que rescatarla a cambio ellos pueden pedir lo que quieran del rey como toda buena quest arranca con una taberna hablando con los lugareños el barbaro se pide la vida más fuerte que tienen pero falló una tira de constitución y queda desmayado arriba de la mesa de nuevo manito arriba se les pasó el ladrón no tiene dinero para pagar bebidas así que le roba el monedero a un npc y ya que está también le roba su arma y sus pantalones y si lo vi pasar en una mesa lo que no vi pasar en una mesa fue a un ladrón usando su ataque furtivo para matar un enemigo con un arma de asedio pero si me da ideas para mi artífice completamente impunes por el asesinato siguen camino hacia el sur y avanzan hasta que se hace de noche mientras la parte duerme el bárbaro hace guardia y ha visitado por una proyección astral de la princesa que al mejor estilo leía les dice que son su única esperanza amo que acá todos los jugadores se olvidan que están durmiendo y quieren hablar con la princesa solo para que el dm les recuerde tres veces que están dormido y no escuchan lo que está pasando cuando llegan de un río a uno de los jugadores le tienen que recordar un detalle del trasfondo que él mismo escribió le tiene fobia al agua así que no va a poder cruzar el río estando consciente para dormirlo el bárbaro le pega una piña pero se olvida decir que es daño no letal y ambrose muere es una lástima que no se les ocurrió usar el puente que se ve la sombra para cruzar el río pero bueno detalles después de un breve funeral lutea en el cadáver de su amigo siguen camino solo para ser emboscados y acá pasa algo que tengo que admitir soy culpable de haber hecho el explorador discute con el dm por cuestiones de reglas según él no lo pueden agarrar por sorpresa por un rasgo racial el dm le recuerda que no avisó que quería estar alerta el otro dice que su personaje siempre está alerta en esas situaciones y siguen peleando hasta que el jugador enojado acepta la palabra del dm pro tip no hagan eso hasta en la película muestran que es una situación incómoda para el resto de la mesa y nadie sale ganando la emboscada es liderada por el rey de los bandidos que tiene un discurso de presentación armado pero newman quiere salterse la cinemática matándolo el dm está frustrado porque se tomó la molestia de escribir todo el diálogo de este npc y los jugadores ni siquiera intentan escucharlo así que la tercera interrupción les tira a todos los enemigos en la cara y los rebanco la pelea es más complicada de lo que ellos esperaban así que casi pierde pero justo cae marc se pone a jugar y en menos de dos segundos mata a todos los enemigos casi a todos porque el dm hace que el rey de los bandidos salga corriendo súper molesto cuando pasa eso el explorador tiene un flechazo y justo sacra el crítico así que adiós rey de los bandidos el grupo festeja con emoción la victoria pero están haciendo tanto ruido que cayó la vecina decirles que se callen luego de su breve participación marc se tiene que ir porque quedó en verse con la novia así que vuelve a ser un npc después de un par de días de marcha llegan al castillo maligno donde está la princesa este es un buen momento para introducir al nuevo personaje del mago y el dm les pide que por favor lo roleen porque es una persona sospechosa en un castillo maligno hello i am magellan a traveling mage i notice your group has no wizard you seem trust worthy would you care to join us in our noble quest yes yes i would después de esa demostración maravillosa de roleo se encuentran con una entrada al castillo el bárbaro falla sin tirada de fuerza pero el explorador la pasa demostrando que los verdaderos dioses del juego son los dados una vez adentro tenemos otra pelea entre jugador y dm esta vez es básicamente porque el ladrón se olvidó de decir que quería buscar trampas se comió trampas en toda la cara y obligó al dm a rehacer toda la escena hasta que le salió bien se levantaron la mano por esto sepan que caer en una trampa suele ser muchísimo más entretenido que esquivarla y si eso sí lo digo por experiencia finalmente llegan a la sala del trono donde está la sombra marcelan quiere castear polimorfear pero necesita tiempo así que mandan a mark al muere como esto no fue suficiente new moon hace una de mis jugadas favoritas golpe en la ingle no hay nada más glorioso que darle una patada en los huevos al villano de la campaña el mago usa polimorfear para transformar a la sombra en un ogro acto que parecería estúpido si no fuese porque el bárbaro tiene la espada de decapitación de ogros y después de una pelea no muy bien coordinada lograr decapitar al ogro tras derrotar a la sombra todavía no termina la misión falta rescatar a la princesa hay una puerta secreta en la sala que los lleva a un pasillo iluminado y otra puerta cerrada cuando la abren se encuentran con ellos mismos pero jugando a rol aprendan llamaran almodóvar y de palma así se hace un plot twist como corresponde encima con el ruido de la masacre cae la vecina nuevamente probando que los jugadores post a entrar en el mundo real la verdad que esta película me encantó me hizo reír fuerte porque me sentí súper identificada las actuaciones son medio de cartón el sonido falla a veces y los efectos especiales son pocos y repetidos pero el guión está tan bien escrito en tu cara rona yafe y le pusieron tantas ganas que no me molesto para nada y quiero destacar la canción que usaron para las escenas cancheras porque es una joyita antes de darle mi opinión quiero que me dejen en los comentarios cuántas veces levantaron la mano en el vídeo y también su puntaje como película en sí le voy a dar cuatro estrellas porque el amor por el proyecto superó la falta de presupuesto y se notó y como película sobre d y d se lleva un 5 sobre 5 muestran de forma excelente la dinámica del juego las experiencias típicas dentro y fuera de rol como los de afuera te ven como un demente sin vida propia todas las cosas que un jugador de d y experimentó en algún momento de su vida así que esta película termina con un promedio de 4.5 y es la ganadora hasta el día de la fecha aunque esto no era una competencia la próxima película que voy a analizar es el azote de los mundos una película interactiva de d y d así que suscríbete al canal para no perdértelo no te olvides que nos puedes ver jugar en vivo en twitch todos los jueves y viernes nos vemos en el próximo vídeo y